A pesar de que el 14 de febrero ya pasó, el amor sigue en el aire. Aquí te tenemos toda la información acerca del nuevo amor de Julián Gil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. El novio ideal para muchas de nosotras tiene que ser cursi, caballeroso, sumamente romántico y obviamente guapo. Pero si a todo esto le sumas que te lleva a los tacos, definitivamente es el combo perfecto. Y es que en exclusiva te tenemos el nuevo romance de Julián Gil, que se trata de Valeria Morín. Esta chica que le hace latir el corazón. El actor voló de Miami a México después de estar varios meses ausente, ya que estaba grabando la nueva telenovela Médicos, Línea de Vida. Luego de su paso por Televisa a San Ángel, al actor como que le gruñó la tripa y no dudó en pararse en una taquería en la Ciudad de México. Y es que imagínense, después de estar ya varios meses fuera de México, pues se antojan unos taquitos verdaderos. No esos tipo de taco, ve el que, pues es una tostada con carne que ni siquiera es pastor. Simplemente los tacos mexicanos son los mejores. Primero llegó Valeria y después llegó él. Pidieron unos tacos de pastor, pan de elote y agua fresca. Ellos estuvieron disfrutando de esta original velada durante más de dos horas. Imagínense, de plano, pues están ya dos horas en una taquería, es porque la plática o está muy buena, o simplemente los tacos están increíbles. Después de tremenda cena, ellos se fueron en la camioneta de ella. Pero hasta el momento, ellos se han mantenido bastante silenciosos acerca de este nuevo romance. Pero tal vez algunos se estarán preguntando, ¿Quién rayos es Valeria Morín? Pues yo aquí te tengo todas las respuestas. Actualmente vemos a Valeria como conductora del canal TUDN. Su carrera comenzó en Milenio, donde pasó por medios como La Afición, para después adentrarse en Fox Sports. En este último mencionado, ella duró seis años y logró quitar ese estereotipo de que las mujeres definitivamente no sabemos de deportes. Esa tremenda preparación deportiva la respalda bastante y es por eso que ahorita está en TUDN y Televisa. Después de esta tremenda, original y muy rica cita en una taquería, se volvieron a encontrar a Julián Gil y su nueva pareja. Ya estando en México, Julián Gil obviamente no se iba a quedar con las ganas, además de los tacos. Simplemente él decidió hacer otra cita, pero ahora en un restaurante, lo que fue un poquito más tranquilo. Pero después, él y ella hicieron un cambio un poco radical, ya que después se fueron a bailar salsa. Seguramente el boricua la conquistó con sus pasos de baile, porque es bien sabido que el actor baila bastante bien. La verdad a mí se me hace bastante correcto y bastante bien que Julián Gil se quiera dar una nueva oportunidad en el amor. Ya conocemos la bastante difícil y dramática historia que tuvo con Marjorie de Sousa y que hasta la fecha sigue en pelea. Después de tantos dimes y diretes que ha tenido con Marjorie, al parecer la prioridad ahorita de Julián Gil simplemente es él y no seguir peleando con su ex. Esto fue Famosos Virales, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de la nueva relación de Julián Gil? No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto, bye.